Lo vi y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va, dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo. Ya sabe va, dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Pensando, es que está divino mi vida, que le digo a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le digo a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno. Ya sabe va, dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le digo a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde, uff, que hombre tan rico. Dije yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le digo a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde, lo vi y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le dio a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Dije, uff, es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le dio a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le dio a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde y lo vi y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le dio a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde y lo vi y dije, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, está divino. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Es que está lindo mi amor, yo anochezco y amanezco pensando, es que está divino mi vida, que le dio a su mamá de chiquita, dejo la pacha tarde, uff, que hombre tan rico, yo por este me levanto a las 4 a hacerle desayuno, almuerzo y cena si quiere y lo mando bien descansado para el trabajo, ya sabe va. Dije yo por este hombre y ando sin calzón todo el día en la casa, me baño 8 veces al día y le hago el 7 de quiebre de gato atropellado. Mariano.